Buenos días, agradecer a nuestro señor presidente Danielo Medina, porque ciertamente está atendiendo a una inquietud puramente de la parte municipal y de la responsabilidad del Ayuntamiento de La Vega. Es decir, que está poniendo su parte humana para que el actual mercado municipal de La Vega, que todos sabemos que había sido un arrabal y un mercado que ya había colapsado en su vida útil, con una población de la parte comercial por encima de su parte territorial. Y entonces nosotros estamos aquí por una invitación de manera muy decente que nos han hecho desde la presidencia y protocolalmente estamos integrándonos a esta comisión para velar en nombre de los municipios de La Vega de que todo marche de la mejor manera. Esperamos que esta sea una solución de manera ejemplar y que este mercado pase de una vergüenza pública a un referente de gestión municipal con la ayuda del gobierno central. Muchas gracias.